Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Dios dice voy a transformar tu tierra y derramaré ríos y luego dice que significa el agua y ese río Dice mi espíritu lo voy a derramar y Isaías dice cuando viene el espíritu de lo harto y he derramado El desierto se transforma en campo y el campo sigue alterando hasta llegar a ser un bosque Dios está hablando de transformar nuestras tierras, de transformar nuestras casas, de transformar nuestras familias Y esta mañana Dios me dijo dile a los que están allí a los miles que voy a desatar mi espíritu Que voy a derramar mi espíritu para que transforme su mente, para que transforme su ministerio Dile que la etapa de sequedad va a ser eliminada por la unción, por el Espíritu Santo de Dios Que si hay alguien allá arriba que lo cree, alguien diga es mía, es mía, la agarro, es para mí, me la llevo La amarro a mi vida, a mi casa, a mis hijos, viene el Espíritu de Dios y Él va a transformar Hay pastores dice Dios que le voy a transformar sus mensajes, esos mensajes secos, apáticos Esos mensajes de Facebook, esos mensajes de internet te los voy a cambiar por los mensajes del cielo Te voy a transformar y voy a cambiar esa sequedad que tiene por un río de agua viva Hay alguien que cree en eso aquí hoy, hay alguien que cree que hoy Dios trae transformación Dile a alguien es contigo Yo fue muy puntual, muy puntualizado en mi espíritu esta palabra Yo voy a transformar los desiertos Dios va a transformar tus tierras, tus desiertos serán tornados en campo Gracias por su entusiasmo, gracias por su entusiasmo A su nombre Es en la tormenta donde se ve poder de Dios como nunca antes Es en el desierto donde el pan cae arriba Es en el desierto donde la piedra vomita, bota agua Sigo paro, así que prepárate Siéntate un minuto Dios dice voy a transformar tu desierto Y voy a transformar tu sequedad Tu sequedad, tu tierra árida Esa tierra, mira cuando una tierra está árida Es porque lleva tiempo que no le llueve A su nombre Y Dios dice pero yo haré llover mi espíritu Lo que va a caer sobre ti no es lluvia del cielo Es lluvia del espíritu No son las nubes las que van a llover sobre ti Es el poder de Dios que va a llover sobre ti Y vas a sentir ese río que te corre por todo el cuerpo Y vas a decir Dios mío está sacando la sequedad de mi vida Dios dice sacaré la sequedad de tu vida De tu ministerio, de tu casa, de tu familia Alguien tiene que proclamarlo amén Dígalo amén Voy rapidito Dios Siéntate un minuto Me dijo voy a cambiar Voy a cambiar desiertos Voy a transformarlos Les voy a dar sentido al proceso Van a entender el por qué y para qué lo tengo ahí Van a tener la claridad Profunda de por qué permití lo que están viviendo Para que ahora comiencen a gozarse a decir amén Porque lo que viene para mí es un eterno peso de gloria Porque esta leve tribulación momentánea Alguien tiene que decir amén en el coro Pablo le llama momentáneo al proceso Pero le llama eterno a la recompensa Lo que tú estás viviendo tiene inicio y final Pero lo que Dios te va a dar ni tiene principio Ni tiene final Hay alguien que diga es para mí 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 La voy a vivir aunque me critiquen La voy a vivir aunque me persigan La voy a vivir aunque el diablo diga lo contrario Es para mí Dios me la dio Un eterno peso de gloria Sigo paro Siéntese un minuto Sigo paro Atáqueme, 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 atáqueme Son declaraciones que el Espíritu Santo me dijo que hiciera Voy a transformar el desierto Lo voy a transformar con mi presencia Y lo que tú detestabas porque no funcionaba lo vas a amar Y lo que tú rechazabas porque parece que no tenía validez Le va a tener que amar porque Dios le va a dar validez Y ese hijo que tú dijiste de esas drogas no se para Yo te lo voy a transformar Te lo voy a cambiar Te lo voy a poner en un púlpito A que te predique y te profetice a ti mismo Yo creo en el poder transformador del Espíritu Santo Y ese poder está aquí Moviéndose en esta tarde Ese poder se está impartiendo No solo aquí sino allá en las redes Allá arriba por todos lados En cada lugar donde se está oyendo la voz A través de la radio Ahora va la gloria de Dios Yo voy a hacer lo que dije que voy a hacer ¿Sabe por qué? Porque yo soy el que soy Siéntate un minuto Así que pasando al otro capítulo rapidito Dios transformará tu desierto Y una vez que lo transforme Te saca de él Para llevarte a otro lugar a transformarlo Porque vas de gloria en gloria Y vas a ir de transformación en transformación Quiero que le dé la mano a alguien Y le diga va a venir En los próximos 10 minutos La unción que lo transforma todo Óigame la unción que hizo Agua vino va a venir Alguien diga aleluya Y gózate Porque no volverá a ser el mismo Después de esta tarde El milagro más sorprendente No fue que el agua se convirtió en vino Es que el vino jamás volvió para atrás Y hay gente que no van a volver para atrás jamás Hay gente que no volverán a ser los mismos débiles que eran Hay gente que hoy Hoy se le desata ese espíritu de guerra Ese espíritu de león Hoy se le desata un espíritu de victoria No volverán Tú volverás a tu casa Pero tú no volverás igual No serás el mismo Tus palabras van a cambiar Tus pensamientos van a cambiar Tu actitud va a cambiar Tu confesión va a cambiar Porque Cristo cambió todo El Cristo de la gloria Fuente de salvación Fuente de bendición Fuente de vida eterna Él cambia todo Él cambia todo Él cambia todo Agradecemos a Dios por esta palabra Y a ti por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando el día con Dios Es lo mejor Comenzando el día con Dios Comenzando el día con Dios Ayúdanos dando like y compartiendo Además invitamos a dejar tu comentario o petición de oración ¡Gracias por ver el día con Dios! ¡Gracias por ver el día con Dios! ¡Gracias por ver el día con Dios!